...de bondad, un canto a la claridad, una caliente propuesta, en la que no te quemarás. El sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados. Buen día, pueblo dominicano, y como siempre, agradecer a Dios por estar en este micrófono de la 106.5 FM, la más interactiva sol, señores. Y que pueden escucharnos a través de todas nuestras frecuencias, 106.5 FM en Higüey, Santo Domingo, 92.1 FM en todo el área del Cibao, 94.7 FM para el sur y el área este, y 88.5 FM toda el área de Samaná. Saludo muy especial a nuestro amigo Arlington, que está en sintonía desde temprano, reportando. Un abrazo, hermano. Y tenemos un programa súper cargado con todo lo que ha acontecido esta semana, pero yo estoy un poco trasnochado en lo que le doy la bienvenida al capitán por esa contundente victoria ayer de los Golden State Warriors, encabezados nada más y nada menos por Stephen Curry, que dijeron que sin el MVP, que sin Kevin Durant, saludo a Aquiles Correa, de estos mismos micrófonos, que ese equipo no iba a ningún lugar, pero es que él está acostumbrado a jugar con LeBron James, que es un jugador, no con un equipo, como lo es Golden State. El capitán de la nave, Orlando Salvador, Jorge Villegas. Mi hermano, Pedro Casals, muy buenos días a todos los que les escucha del Sol de los sábados, como dice Pedro, la NBA está súper interesante. Sí, ¿no? Porque ese juegazo anoche, Curry metió triple a Chris Paul, faltando menos de 15 segundos, yo dije, no, porque tú no puedes ser, con una, o sea, un gardeo, porque hay que decirlo, la defensa, pero Curry se mantuvo en el juego entero muy apagado, decía, no, que no sirve, que mírenlo, y ese último cuarto, 18 segundos, salió, le salió, le salió, le salió, llamaban al diablo, lo vieron venir. Tú sabes que de la, de, mi equipo este año, mi equipo este año son los Raptors. Eh, un equipazo con Kawhi Leonard, eh. Ese es mi equipo este año. Mano larga le dicen a Kawhi Leonard, mano larga, tipo que arregla esa bola. Ellos, creo que hay juego hoy. Sí, hay juego hoy, hoy hay juego, hoy hay juego, incluso hay un séptimo, hoy se decide quién va entre Filadelfia o Toronto, ya para la, enfrentar a Milwaukee, que es el ganador de la serie con Boston, o sea, es un juegazo. Hay un séptimo juego, que no me acuerdo si es hoy o mañana, de Portland y de los Nuggets. Y de, y de los Nuggets, uy, este, la NBA de verdad está, mucha gente dijeron, Orlando, al principio, que cuando salió descalificado LeBron James, primera vez en 13 años, imagínense ustedes, eh, que dijeron que se iba a pagar, que los Reyes decían, mira, al contrario, se ha encendido, incluso el mismo LeBron James, ayer puso un tuit que respeto mucho por la categoría de jugador y, y de, de lo que es tener clase, que dice, eh, never underestimate the heart of a champion, nunca subestimes el corazón de un campeón. Saludo, Stephen Curry. Mira, Pedro, y que, por cierto, van a hacer una protesta frente al Staples Center, en protesta por la, la temporada tan mala que tuvieron los Leyes. Oye, qué fuerte, se lo, si no se, si no se reorganizan. Oye, Julio, ¿por qué protestan en Estados Unidos, eh? ¿A qué tú veas? ¿Y si fuera aquí, Julio, eh? Aquí le prenden fuego al lugar, cuando hay jugadores adentro. Eh, no, pero aquí las protestas son por otra cosa. Eh, eh. Eh, eh. Falta de agua, falta de luz. ¿Qué diferencia, eh? Eh, eh, eh. Buenos días, Julio Bertondino. Bueno, tenemos tiempo que no escuchamos una protesta por, por falta de agua. ¿Tiempo? O por falta de, de luz. Se pueden dar casos si se dan, lógicamente. Yo voy a protestar por falta de cuarto. Por eso voy a protestar. Del país. Señor, buenos días. Buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes, en esta plataforma de comunicación, la emisora más poderosa, por el alcance que tiene. Y creciendo. Eh, a nivel nacional y también fuera del país, que tanta gente nos sigue a través de YouTube y otras plataformas digitales. Eh, hoy será un programa muy interesante porque, eh, yo no sé si ustedes han escuchado este merengue que dice, caramba, caramba, ahí viene el lunes, caramba, ahí viene el lunes, caramba. Yo no sé si lo tenemos por ahí, ese merengue. Pero, eh, eh, eh. Con las informaciones que manejo, mi estimado Julio Alberto. El lunes no se va a proponer nada. No, yo no sé por qué. No llegará el invierno el lunes. Yo le pregunté a una persona que por qué se estaba generando tantas expectativas en torno al lunes. Ya no sé, yo no tengo. ¿Será que viene alguna información? Bueno, viene el invierno el lunes. Mira, esto. No viene un nuevo capítulo de Game of Thrones. No, el domingo. No, y nosotros que hablamos de, de deporte, en pelota sobre todo, cuando un pitcher está lesionado, pero no lo mandan a él y está lesionado, le dicen día a día. Está día a día. Sí, está día a día. Aquí ahora mismo la situación está. Evaluación día a día. Día a día. Y en el caso del PLD, según lo que tengo entendido, porque digo que día a día, primero tenía entendido un día de esta semana que no se iba a proponer el lunes la modificación a la constitución para la elección porque no había ambiente para eso. ¿Verdad? Número dos. Ayer, dice Camacho, le voy a decir exactamente lo que dijo. ¿A qué tú te refieres con ambiente? Le voy a decir lo que dijo. Medio ambiente. No con medio ambiente, muchachos. Le voy a decir lo que dijo Radamés Camacho ayer. El macho Camacho. Oigan lo que dijo Radamés Camacho ayer. Es un tema que se cae de la mata. Si no lo presentan, lo presentaré yo. ¡Oh! ¿Cómo así? ¿Dónde dijo eso, Orlando? ¿Eso está recogido? Bueno, pero ellos tienen... O sea, que le digo que si no lo presenta... Si Ventura Camacho no lo pone, lo va a poner él. Ah, pero este hombre está decidido. Entonces, también del sector reeleccionista hay gente como con una arrogancia y espeturancia que deberían de bajar un poco. Espérate, porque es que ahí es que viene la confusión. No es del sector reeleccionista. Ahora mismo hay tres sectores reeleccionistas. El sector del presidente Medina, el sector de Hipólito Mejía y el sector del expresidente Fernández. Y todos los senadores y los diputados que aspiran a repetir en su curul. O sea, cuando hablamos de reelección, tenemos que... No podemos limitarnos solamente a un sector. En Pádez Cáceres Peña Gómez. Aquí hay muchos sectores que aspiran a reelegirse a propósito. Entonces, déjame formular. El sector reeleccionista del gobierno actual. Bueno, tú pudieras decir el sector reeleccionista del gobierno. Porque hay un sector reeleccionista que está fuera del gobierno en el PLD. Pero tú no puedes ser reeleccionista en el gobierno. Pero quien aspira a volver a ser elegido, entonces está aspirando... O sea, está en una repostulación y aspira a reelegirse. O sea, todo el que aspira a volver a ser elegido, aspira a reelegirse. Pero la constitución habla de reelección para el que está arriba en el poder. La constitución no lo expresa de manera directa, el tema de la reelección. Taxativa. De manera taxativa. Pero sí tiene un transitorio que tiene toda la facultad legal, el Congreso Nacional, para quitar. Lo van a quitar. El presidente lo va, pero lo van a quitar. O si no se quita, entonces se deja el sistema actual. Julio, ¿y será cierto que es cierto, como dicen por ahí, que también ahora hay un grupo de legisladores que se van a juramentar en el PRD? Yo lo que no sé es por qué tú no hablas de los legisladores del PRD. ¿Esos son los que van para el PRD? ¿Esos son? ¿Cómo te dicen? Hay como 14. ¿Cómo que dice la serie? Sincero no hay paraíso. No, 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 porque óyeme, los legisladores del PRD... No llegar el invierno. Los legisladores del PRD... Dicen que hay 14. No van... Siempre lo dicen, entre 13, 14, 20... Y que ya tienen la matrícula en el PRD. Y mañana van a decir que se van a juramentar a los 50, porque así es que son. Pero, la realidad al día de hoy es que los números para la reelección en el Congreso Nacional no están. No están. Pero dijo el Pidio Bay que hace rato que están... Ah, pero que ellos lo van a seguir diciendo para enchinchar. El Pidio Bay tiene como tres meses anunciando eso. Pero el Pidio Bay tiene números, mira, que puede hacer la reelección de aquí y la de Haití. Puede hacer dos modificaciones constitucionales, la de aquí y la de Haití puede hacer. Ellos lo van a seguir diciendo porque el punto es enchinchar. Y el punto es también hacer que hay una percepción de que es de la oposición. Hay dos o tres que se van a vender. Y no es así. Ahora, Orlando, a mí me llamó la atención una nota que trae de hecho el periódico hoy. Donde dice que había un grupo de diputados del PRM que están proponiendo que los diputados del PRM firmen un pacto. Una declaración donde se comprometen a mantenerse firme en contra de la modificación constitucional. La pregunta a mí es la siguiente. ¿Y por qué hay que firmar un documento? Precisamente. Si la constitución lo establece claro, el PRM ha fijado su posición claramente. Eso es de ganas de enchinchar y ganas de querer poner el tema... ¿Y cuál era la agenda de Luis con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos? Eso fue una agenda bastante... Una agenda institucional, institucional... Imagínate, si eso es siendo candidato. Eso es institucional. Cuando sea presidente de Trump que lo va a recibir directamente. Eso es institucional. O sea, y parece que... Son visitas al trabajo, Julio. No son sorpresas esas. No, son sorpresas, Julio. No son sorpresas, Julio. Parece que el Tribunal Superior Electoral no le permitirá anotar un gol al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, el presidente del PRD. ¿Cómo así, Julio? Ahora el TSE autorizó, mediante un auto, a Tony Peña Guava para emplazar al Partido Revolucionario Dominicano y en su persona al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, Andrés Enrique y a César Guzmán Antigua para comparecer a una audiencia que tienen fijada para el día 14 de este mes. Y ahora eso se le suma al tema de la sentencia, aunque me dicen algunos abogados que eso es algo protocolar. Sí, es protocolar. Que no necesariamente tiene que ir el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. No, porque comparece bajo el ministerio de abogados. Efectivamente, sino que comparece mediante su defensa. Pero lo que nosotros tenemos que ver en este país es que un tribunal no es bueno ni es malo porque emita una sentencia. Aquí cuando se emite una sentencia que se entiende que beneficia al partido de gobierno o beneficia a los sectores que están en el poder, entonces se dice que aquí no hay democracia y que esto es una dictadura y que esto no sirve. Por ejemplo, cuando aquí se propuso interpelar al procurador, esto era una democracia. Vamos a interpelarlo porque esto es democracia. Pero cuando lo jueves... Se propone interpelar un jueves. ¡Dictadura! Esto es una dictadura. Pero es que el procurador aplica para interpelar. Claro, exacto. Antes de esta interpelación de un juez. Y han pasado demasiadas cosas que lo obvio. Ahora, ¿por qué un juez le falla en contra a un partido político? No, porque no porque le falló en contra. O sea, entonces, óyeme, a Mariano Rodríguez, que le dé gracia a Dios, que el PRD PRD no lo hubiera mandado a su gobierno, porque el gobierno de este periodo no lo hubiera mandado para Sileria. ¡Solo dos variados con tres! ¿Eh? Claro. Entonces, no... Es un momento de la barrio. Es un momento de la barrio. El contexto, señores, de cómo aquí el Tribunal Superior Electoral, con su antigua membresía, falló más de 30 recursos, tengo entendido, Orlando. ¡36! Oye, más... 36 recursos en contra del otrora PRD. O sea, claro que eso es cuestionable. Véngase, tú ves como... ¿Tú sabes cómo es esto? Oye, es que... ¿Y cómo es posible? Era una oficina de abogados del PLD para asuntos electorales. ¿Tú sabes cómo son las casas en Miami? Refabricadas. Así era la sentencia de... El son de los sábados. Siete, siete y doce minutos. Bueno, señores, la verdad que esta semana también, entre tema mata tema nos la pasamos. Tema, porque si hacemos un breve recuento, para introducir un tema, pero un breve recuento, de lo ocurrido en esta semana, tenemos desde el acto de Leonel el domingo, en el estadio Félix Sánchez, donde se hizo un concierto, Nati Natacha, El Alfa, Marvini... No lo festivalice, no lo festivalice. Y donde claramente se le envió un mensaje, ahí se envió un mensaje claro, al presidente Danilo Medina, de que yo estoy dispuesto a quemar 150 millones de pesos en una tarde, si me tengo que enfrentar contigo. Ese fue el mensaje. Que se le envió ahí... ¿150 millones de pesos? Para que sepa. Son 3 millones de dólares. Eso es lo que costó un momento de esa naturaleza, hermano. Eso, oye, no fue... Tú tampoco has abultado esa cifra. No, no, para... ¿Pues usted quiere que te haga el presupuesto? Aquí mismo, para que tú veas. Porque dice que los artistas fueron honoríficos. ¿O no qué? ¿O no qué? ¿No crees que Nati Natacha va a ver? No, pero ya está... Honorífico, honorífico, honorífico. Fueron un trabajo honorífico que no mencionaron. Criminar, criminal. Y en esta era, en esta era, ¿quién te hace un trabajo honorífico? Ay, mi. ¿Y manos cuando un político? Ay, mi. ¿Y no cuando cualquier político no es presidente? Sí, no cobrate adelante, no cobrate. Bueno, hermano, óyeme, ahí el mensaje fue a Danilo Medina de, mira como yo quemé en una tarde 150 millones a un año de las elecciones. Ese fue el mensaje. Voy a pasar brevemente a un recuento para... El mensaje que se tiene que enviar, el mensaje que se enviará desde el gobierno es de austeridad. Porque no existen los recursos para gastar tanto que más... Y el 19 de mayo es que hay, el 19 de mayo. Bueno, pero eso no estamos hablando de un festival presidente. Estamos hablando de actividades... No, pero el 19 en el estadio también... Solamente la movilización de personas implica un costo económico importante. De hecho, cuando se le pasó balance a la actividad de Lionel, en guaguas, se fue una cantidad... Por ejemplo, cuando ustedes movilizaban... La guagua la dio, oye, voluntariamente la guagua... Mira, dicen que fueron 6.000 guaguas. Oye... Calcula, calcula que por un precio de negociación eran 10.000 pesos por guagua. No, estamos hablando de una actividad económica, estamos hablando de una actividad económica. 11.000 guaguas, 60 millones de pesos. 60 millones de pesos. Pero dicen que la guagua la pusieron los empresarios, amigo. Hermano, sea como sea, usted calcula el valor de lo que ahí ocurrió. Es verdad. ¿Entiende? Ahí usted calcula el valor de lo que ahí ocurrió. Costo económico, es verdad. Claro. O sea, ahí se fueron 150 millones de pesos en una tarde. Ok. El lunes, sale la encuesta Gallup. Un tablazo. Que coloca a Luis Abinader como el candidato con más intención de voto hasta el momento. La Gallup salió como un bizcocho, como un pedazo para todo el mundo. Todo el mundo ocurrió un pedazo. Sí, pero el que queda arriba, intención de voto, el que la gente comienza a posicionar. Y Danilo quedó arriba en percepción. ¿De quién usted cree que va a ser presidente? El martes, yo creo que la encuesta tiene que tener, la encuesta tiene que tener su portavoz que la salgan a explicar a los medios de comunicación. Buena sugerencia. Claro, una, por ejemplo, tú tienes Mark Payne que sale, Bernardo Vega, aunque él no suele dar entrevistas para hablar de esa encuesta, pero usted lo puede llamar y lo puede entrevistar. Y eso sería interesante porque hay muchas interrogantes que tiene la encuesta. ¿Qué fue lo que no te convenció? ¿Es que uno necesita una explicación? No, no, yo, déjame decirte algo, para mí la firma encuestadora Gallup es la de mayor prestigio en la República Dominicana. Y aunque sea una encuesta que a mí no me favorezca, yo tengo la madurez de no criticarla porque las encuestas, las encuestas en un momento te favorecen y en otro momento no. Y yo creo que el que descalifica una encuesta, mañana esa encuesta le da unos numerosos favores. Tiene que callarse la boca. Que no tiene calidad moral para cuestionarla. Pero la Galup es interesante. De hecho, en mi comentario central yo quiero referirme a algunos datos de la encuesta. Bueno, entonces el martes, Julio Alberto, viene de la Junta Central Electoral y decide sobre el arrastre, y propongo que comentemos un poco este tema que realmente marcó quizá la agenda durante una gran parte de la semana, donde se decidió mantener el arrastre en las seis provincias que tienen circunscripciones, que son la provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, La Vega y Puerto Plata. Que generalmente también se dice que el que gana esas embarcaciones ganó las elecciones generales. Representan 55, 58% del padrón electoral. Y las otras 26 provincias del país, que no tienen circunscripciones, fue eliminado el arrastre. Un bajadero salomónico. Pero no tiene sabiduría porque el rey salomón era considerado por ser un gran sabio. Ese fue un bajadero sin sabiduría. Pero mira, están siendo, hasta cierto punto, injustos con el presidente de la Junta Central Electoral. Sí, porque el presidente de la Junta Central Electoral lo que puso en evidencia fue las contradicciones de la ley orgánica del régimen electoral. Aquí la presión tiene que recaer sobre los legisladores que aprobaron una ley con muchas lagunas y con serias contradicciones. Porque el presidente de la Junta Central Electoral lo que hace referencia es a dos artículos de la Constitución, el 104 y el artículo 92. Y cuando habla de que el voto de arrastre se tiene que mantener en las provincias que están divididas en circunscripciones, es porque así lo plantea el artículo 104 del párrafo 4 de la ley orgánica del régimen electoral. Entonces, a los que han cuestionado al presidente de la Junta, que lo hacen con toda razón y con toda lógica, también tienen que presionar y cuestionar a los legisladores que aprobaron eso así, aprobaron una ley con contradicciones, porque aquí se aprueban leyes con contradicciones. Entonces, al que intenta aplicar, al que intenta aplicar, al que intenta aplicar, al que intenta aplicar. Eso tampoco es por Twitter, es parte de una cultura política de grande. Deja esto aquí, porque mira, el malo no es el presidente de la Junta. No, y te voy a preguntar. Él no es malo. La fiebre no te la sabe. Yo dije esta semana. La fiebre no te la sabe. Yo dije esta semana, Orlando, y di una premisa. Dije, mira, el jueves, a mí un asistente de un magistrado de la Junta Central Electoral me dijo, que había una discusión terrible, que hasta con calificativos se dijeron, y en esa discusión dos magistrados dijeron que si no se la va a conocer, porque se había anunciado que esa decisión había sido unánime, o sea que fue comparecida entre todos los jueces. Y uno de esos magistrados, conjuntamente con otro, no te puedo decir, no se nombre nada. Roberto Saladín. Bueno, tuvieron una discusión y dijeron, si no me dan a conocer mi disidencia de esta decisión, yo pongo mi renuncia formal. Miren, el día de ayer, ese, ese, ya no son magistrados, ese miembro de la Junta, Roberto Saladín, publicó un comunicado en el que él argumenta, en el que él argumenta y explica que él no estuvo de acuerdo con esa decisión. Motivado, escrito. Exactamente. Motivado. Y eso es importante porque si se había dicho que había sido una decisión unánime. Él le molestó mucho eso. Claro. Y hasta le dijo que era un charlatán, fue la palabra utilizada, y dijo que si no le publicaban su disidencia, pues iba a renunciar formalmente. Señores, me mandaron una foto de... Y como Julio citaba artículos, él citó el artículo 77 que dice, la elección de senadores y diputados se hará por sufragio universal directo en los términos que establezca la ley. Artículo 77 de la Constitución de la República Dominicana. Y el artículo 92 de la ley electoral dice que hay cuatro niveles de elecciones. Exacto, cuatro boletas, cuatro niveles de elecciones. Subieron una foto a un grupo que estoy de WhatsApp del idiocadero pelándose. Oye, el que le hace el cerquillo al idiocadero, mire, eso era una maldad. Hermano, el que le hace esas peladas, dígale que le está haciendo un daño, por favor. Buenos días, Susy Aquino. Buenos días, compañeros. Estamos felices de estar compartiendo en esta cabina, discutiendo tantos temas de interés para el pueblo y para el país. Y verdad que, como decía Orlando, hemos tenido una semana a tema, a tema, con una gran cantidad de informaciones importantes a discutir, que en esta cabina pues siempre lo hacemos. Tenemos muchas noticias, no solamente de impacto político, de impacto de interés de la opinión pública, sino que afectan a las personas. Y hemos visto una gran cantidad de temas en ese sentido en esta semana. Definitivamente que hoy vamos a estar conversando con muchas personas importantes, también de temas en el plano internacional. Tenemos muchas cosas que conversar con Yatsel Román, del panorama político internacional. Y, pues por supuesto, de todos estos aspectos. Un mayor de la policía, por ejemplo, que habría abusado de una menor de 14 años, que habría acudido al destacamento a poner una denuncia. Y yo no quiero citar y ponerme a leer la información específica de este caso, sino enfocarme en el punto que nosotros debemos mirar, además de los hechos. Señores, una persona que va a buscar justicia, una persona, una niña que va a reclamar una situación de indefensión, porque cuando usted va a pedir a la policía cualquier tipo de ayuda, es porque se siente en una situación de indefensión. Ha pasado por una situación de indefensión. Y esa autoridad que debe protegerle, que debe cuidarle, entonces comete el peor de los abusos que pudiera hacer contra otro ser humano. Y esto es un tema que no solo nos atañe dentro de la sociedad, sino en las filas de nuestros cuerpos que deben poner el orden, de las instituciones de los cuerpos del orden. ¿Cómo es posible que alguien, reitero, que está para velar por el buen estado de la sociedad, porque se cumplan las normas, porque se cumplan las leyes, entonces destroza la inocencia de esta niña. Porque alguien que abusa de un menor de edad, que realiza cualquier acto que no esté consentido y nunca va a estar consentido con una menor de edad, eso que quede claro, no nos cansaremos de repetirlo, porque a veces la gente tiende a confundirse y a darle una potestad a un menor de edad que no la tiene, entonces reciben estos abusos de parte de quienes deben poner el orden.